Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Fernández Blanco, soy veterinario, trabajo en producción ecológica, una certificadora que presenta más de 3.300 ganaderos y quise hacer dos preguntas, una aclaración y una pregunta. Muchas gracias por su atención, me ha gustado mucho. Lo primero es que si es posible no producirse en antibióticos, creo que habría que matizarlo con antibióticos de síntesis. Hay otras alternativas que son también antibióticas y que la Organización Mundial de la Salud está promoviendo en las informaciones que podéis ver colgadas en su página. Cuando pregunta qué puede ser el sector ganadero por reducir el riesgo de resistencia, uno de los puntos a trabajar es buscar en las plantas las alternativas a los antibióticos de síntesis. Entonces creo que sería importante diferenciar. Sin antibióticos es difícil, sin antibióticos de síntesis es tan difícil. Con respecto a eso, yo estoy trabajando en un proyecto ahora de visibilización de esas otras alternativas que la Organización Mundial de la Salud promueve y me he encontrado con un escollo importante. Esta es la pregunta. Actualmente, con la relatividad a los 1831-2010, está habiendo una gran demanda de regulación de saborizantes. Hay más de 1.044 productos, creo, registrados con capacidades de sustituir a esos antibióticos de síntesis y la producción ganadería afectiva. ¿Qué pasa? Que es prácticamente una utopía, que esa se convierte en una realidad, esas alternativas, porque el registro como tal debería ser o estaría que fuera como aditivos zootécnicos para poder demostrar efectivamente que se pueden utilizar y que son una respuesta para producir con antibióticos, pero de esa otra línea, ¿no? Menos residuales, con menos capacidad de asistencia al material. ¿Qué va a ocurrir con eso? ¿Se va a regular, va a cambiar? ¿Va a ser posible que las empresas, evidentemente demostrando que los productos funcionan, los van a poder registrar como aditivos zootécnicos o se van a quedar los estudiantes? Bien, le agradezco la pregunta. En la presentación del documento que he hecho, que lo está usando la Comisión Europea para hacer su nueva estrategia antibiótico, cuando está la parte de alternativas, la última propuesta que está ahí, que por tiempo no la he podido repasar de espacio, es que el grupo le hemos recomendado a la Comisión que desarrolle un marco legislativo específico para este tipo de productos. No se pueden registrar como medicamentos porque por su propia naturaleza es inviable realizar estos estudios y si son aditivos no pueden indicarse como una alternativa de tratamiento a los antibióticos. Entonces está esa propuesta. La Comisión está muy a favor. El problema es que en este cajón desastre metemos probióticos, aceites esenciales, bacteriófagos, hay un mundo que no tiene nada que ver uno con otro. Con lo cual está muy a favor de realizar ese nuevo marco. Lo que va a hacer es rápido, pero sí lo hago. Muchas gracias. Me gustaría un poco no corregir y comentar un par de temas que ha dicho Jesús. Cuando has hablado de que a nadie le gustaría curarse un catarro porque coma carne, es que eso es un error tan grave que lo que tenemos que hacer desde la administración es que eso es imposible, es que nadie consuma antibióticos a través de la carne. Es que eso me parece inadmisible. Y luego, con respecto al tema de las encuestas de calidad, yo no sé si tienen algún vínculo o relación con los antibióticos. Porque yo muchas veces me he planteado con amigos, cuando invitas a una pareja de amigos a tu casa a cenar, yo productor de cerdo, yo le puedo poner un plato de jabón. Pero yo por lo general para agradar sueles comprar un pescado o una ternera. Pero no porque el cerdo tenga residuos o tenga no, sino simplemente porque aquí no hay tradición y a lo mejor se ha ido un poco marginando todo el tema del colesterol, de la medicina humana, de penalizar el consumo del cerdo. Pero no, o sea, tú lo has dicho ahí y yo creo que no tiene nada que ver por el tema de agresiones antibióticos, sino porque la percepción como consumidor que tú a la hora de alagar a un invitado, pero yo le voy a invitar a una agresiones. Bueno, veo que ha hecho efecto. Mi intención no era nada más que sea provocar, por supuesto que está claro que no te vas a curar a un catarro comiendo una chuleta. Pero yo lo que os intento traer aquí es un poco la sensibilidad de lo que hay en la calle. Yo estoy absolutamente convencido, todos los que estamos aquí estamos absolutamente convencidos, pero muy mal haríamos si solo nos autocomplaciésemos, porque en la calle, no de una manera masiva, pero hay toda una corriente de gente que usa esta demagogia como la que he usado yo de manera para provocar y generar el debate y la frase que te dicen es esa. Es que yo no me quiero curar un catarro comiendo una chuleta. Y tú dices que no, que no, que hay controles, que está la administración, 11 veterinarios tengo yo en la planta, aquí vamos, se hace todo, la receta veterinaria, ya, 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 pero es que me han dicho. Entonces ese es el juego en el que nosotros tenemos que ser tremendamente claros y una de las maneras sería pues, oye, ¿y usted cree que está en 35 miligramos de colistina? Que yo no sé si es un dato cierto o no, porque cuando se implante el sistema de la receta de prescripción a lo mejor por sí solo se ha centrado y no sé si los datos se pueden haber duplicado o lo que sea, no lo sé, pero lo que está claro es que estamos muy lejos del objetivo que hay en la media europea. Entonces esa demagogia que utiliza la gente cuando lo utiliza como arma nojadiza es lo que yo quería decir, no es otra cosa. Y el término flexitariano existe, existe y no es que nadie lo utilice para agasajar, no, es que hay gente que se declara públicamente de esa manera. No soy vegetariano, no soy omnívoro, soy flexitariano. Yo la primera vez que lo he le dije, ¿eso qué es? Pues que normalmente no como carne. Y no cuando no venga un amigo ni nada, sino normalmente no como carne algún día, no me apetece, voy a un restaurante, pues pido, no es que esté en contra, pero si fijaros el consumo de carne en España, si es que caiga, si es que nos acercamos a la población de los 60 y muchos años, o sea, es que esto es una realidad, podemos discutir o tal, pero el consumo va cayendo, pues por la pirámide demográfica y por todas estas corrientes que haríamos muy mal si no empezáramos de una manera cierta a lo que esté mal, por decirlo, o lo que salga mal en la foto, voy a decirlo de esta manera, lo que salga mal en la foto vamos a hacer todo lo posible por corregirlo, porque eso ayudaría mucho que el consumidor, pues, ah, mira, ya estáis como en la media europea. Claro que todo el mundo está a favor del uso razonable de antibióticos, pero incluso el consumidor, pero hay que explicarle que lo que ve en la foto ha mejorado sustancialmente, que esa foto no nos ayuda a explicarle al consumidor que eso es un uso razonable de antibióticos, porque la respuesta más fácil que daría yo como consumidor digo, ¿y los demás qué hacen? ¿Se les mueren los animales? El que está en 5 miligramos de colistina o lo que sea, no son veterinarios como vosotros, no son industrias cárnicas como la vuestra, ¿cómo lo hacen los demás? Y eso es algo que como representación del sector que estáis aquí, porque estamos aquí, pues deberíamos decir, oye, es que esto es algo más, o sea, esto hay que ir. Nosotros, por ejemplo, en Campofrío, en Carnes Electas, este año en el documento de evaluación que le mandamos a cada uno de los proveedores, al menos le hemos pedido que se declare si ha firmado la adhesión voluntaria al Plan Nacional del Ministerio de Reducción de Calvistía. Es una manera de decirle al sector, es que esto nos interesa mucho, de verdad, que esta foto no nos gusta y estamos seguros que no se vende un kilo de carne con antibióticos, eso lo firmamos lo que sea, pero la foto es muy difícil de explicar a Madame Fleuriot que está en París y te va a comprar salchichón de Campofrío. Es muy difícil de explicarlo. Y es muy difícil llegar a todos. Entonces, hay que salir de esa foto. Esa foto es necesaria hacerla, porque además, yo siempre que voy al foro internacional digo, es que la sanidad en España pega 100.000 vueltas a la de Alemania. Le podemos pegar 100.000 vueltas, por estructura organizativa. Pero si es que en Alemania para cambiar algo hay que convencer a 300 tíos. Para cambiar algo más vivo, aquí con que se convenzcan tres empresas, que todos tenemos en la cabeza, el 40% de la producción mañana está haciéndolo de otra manera. Si es una cosa de, venga va, que esto se ha hecho así toda la vida, pero a lo mejor lo podemos hacer de otra manera. No es más que eso. Pero lo único que quería era provocar esta pregunta, Javier. Yo solo quiero un comentario por alusiones. Y es que los datos que se reflejan no están duplicados, son datos validados, son datos de ventas, pero los datos que están ahí son los que son. Yo, perdona, en cuanto a la percepción del consumidor, el consumidor es muy sensible. Todos somos conscientes que si se declara un foco de influencia aviar en un pato silvestre, inmediatamente, eso si tiene una repercusión en la prensa, el ama de casa va a dejar de comprar pollo en las siguientes semanas. Eso es así, aunque sean explotaciones industriales que no tienen nada que ver. Entonces, tenemos la suerte que todo esto que estamos hablando aquí, de un consumo excesivo de antibióticos, queda en revistas profesionales, en foros muy profesionales. Y el consumidor no es, yo creo que no es consciente del todo de los antibióticos que se usan en la producción. Pero tampoco, por mucho que les expliquemos, sabrían asimilar que aunque usemos antibióticos, estos antibióticos no llegan al producto. También para ellos les costaría dar ese paso. Se quedan con el primer mensaje. El segundo es muy difícil. Tengo, en realidad, dos personas sobre todo que están implicadas en la cuestión. En cuanto a lo que decía Jesús, yo recientemente tuve una reunión informal en casa de mi hijo y había un señor que tiene una tienda trabajando en productos de este tipo, veganos y tal. Y me tuve que tragar unas palabras. Me tuve que tragar unas palabras porque cuando hablamos del consumo de antibióticos que hay, ahí se ha hablado de que la medicina humana, nosotros somos un 3% de la medicina humana. Entonces yo tenía la idea preconcebida de que en veterinario utilizamos unos antibióticos que no fueran. Pero él me hizo calcular y yo digo, si nosotros producimos 50 millones de cerdos, ahora no. Y quieras que no. Yo he trabajado también en producción y sé cómo se trabaja. Y entonces, al destete, ponemos antibióticos. Si luego al paso a cebo ponemos antibióticos, digo, ah, pues igual sí estamos gastando muchos. Y a lo mejor muchos se pueden quitar. ¿Eh? Entonces, habrá que dejar unos cerdos que se le van a dejar. Yo creo que tenemos un amplio camino y podemos recorrer. Pero hay una cosa que me ha preocupado muchísimo y va por Beatriz. Ha sacado unas cifras que yo no había visto nunca, unos datos de resistencia antibiótica cepa resistentes y digo yo, ¿y eso de dónde ha salido y cómo ha salido? Porque después me ha quedado el pozo a hablar de que no hay estudios científicos. Y digo, ¿cómo? Es que si yo me lo beso como consumidor, el mío va atrás. Porque, ojo, hay otra cosa. Las carnes al consumo no llevan antibióticos. Y los antibióticos se deben usar. Porque si no, yo lo vi esto en unos cursos de análisis de riesgo. Si nosotros dejamos de utilizar antibióticos, la carga bacteriana va a aumentar. Claro, si nosotros utilizamos muchos antibióticos, ¿qué va a pasar? Innecesariamente. Que si vamos a mirar animales que han sido tratados, lo que vamos a encontrar son cepas resistentes. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde han salido esos datos? Porque es muy preocupante como consumidor. Y como, por supuesto, un curso. El estudio este está armonizado a nivel europeo. En el caso del porcino, lo que se hace son, las muestras son quentes. Y para eso se tiene seleccionado una serie de mataderos en España, hay como 7 u 8 mataderos que representan distribuidos geográficamente y que representan un porcentaje importante de la producción para que sea representativo. Entonces, tenemos un contrato. Actualmente, tenemos a la gente de Isabel, que es la que hace ese contrato con el Mapama, y hace la recogida de heces y primer crecimiento y tal. Y luego ya es en el laboratorio de Algete donde hacemos el perfil de resistencias. Pero sí que existe un sistema armonizado a nivel de la Unión Europea. Y se tiene, ya digo, extractificado, pues, en base a los mataderos, ¿no?, que representan el conjunto. Mateo, ¿sí hay estudios? La estreica coli, la colistina no se ha usado en humana hasta ahora. Y hay estudios en España, concretamente, nosotros lo vamos a publicar en un informe del plan, donde se demuestra que que tienen E. coli multiresistente, ¿eh?, y además es una coli que han caracterizado y que es exactamente la misma que hoy. Sí que lo hay. A estas alturas no vamos a pensar que el uso, que la presión antibiótica no favorece la aparición de resistencias ni de multiresistencias. Ahí estoy hablando de este estudio. No hablemos de Salmonella, de Campylobacter, que está claramente demostrada la transmisión. A ver si ahora vamos a empezar con dudas de esto. La transmisión de tal bacterias, está directamente en relación al abuso de antibióticos, en relación manadera, eso es muy pretencioso. ¿En el E. coli, concretamente, en la colistina? Sí, no es una relación totalmente causa-efecto. Nunca en la resistencia relación causa-efecto. Es decir, es como cuando hablamos de esto y dicen bueno, entonces quitamos los antibióticos y desaparecen las resistencias. No, desgraciadamente no es así. No va a ser causa-efecto. Pero hombre, si se ha caracterizado, es lo mismo. La colistina no se usa en humano hasta hace cuatro años. Y en veterinaria la llevamos usando 50 años. Pues hombre, es de pensar que la multiresistencia ha sido más favorecida por el uso en animales que en humano. Y, efectivamente, los dos... Yo no estoy, yo no estoy. Bueno, mi nombre es Pablo Martín, soy veterinario de BIO y quería invitarles a revisar algunos artículos sobre la resistencia a fluoroquinolonas y la producción de pollo, porque se demuestra perfectamente que hay una relación, no sé si causa efecto directa, pero sí, desde luego, temporal. Inicio de uso en veterinaria y aparición de resistencias en humanos, sin vigilar en pollos. Y luego, por otro lado, comentar que el 50% de las dietas alimentarias que están apareciendo en Estados Unidos son debidas a bacterias multiresistentes y de origen animal. Muchas gracias. Solo un comentario. Dejadme que rompa también una lanza a favor de nuestro sector y se lo pase al de la salud humana. Y yo todavía me pregunto, cuando yo voy al médico, le digo, tengo parijitos, y me recomienda al médico una pastillita al día, tres a cada ocho horas, es decir, tres pastillas por día, por ocho días, veinticuatro pastillas. Y te da una receta de un blister de dieciséis. ¿Quién va a la farmacia a comprar el resto del tratamiento? One Health, ¿no? O sea, vamos a ver, vamos a poner todas las cosas. Que nosotros teníamos nuestra parte de culpa, la asumimos, pero... Que la resistencia antimicrobiana también viene por otros muchos sitios. A mí, eso siempre me ha sorprendido, ¿no? Digo, venga, si son veinticuatro pastillas, denme usted un blister de veinticuatro. Que es que, con dieciséis, a la diez estoy como un toro. Y es que no voy a comprar el resto del tratamiento. Que me está haciendo usted multiresistente. La dosis de aboxicilina que te aplican cuando vas con un problema, es lo mismo que la persona que es de cien kilos, que cincuenta, que treinta. Jamás altera la dosis. Te van a dar la misma. Porque a mí me hace una gracia. Todo lo que se ha intentado enfocar en la suma veterinaria de cálculos de miligramos, por kilo de peso y todo. Mira un tratamiento habitual, en medición humana. Y lo que dicen las afroquiloronas, es que aparecen cepas multiresistentes humanas y en veterinarias. Porque muchas veces, claro, hay que tener en cuenta que esas bacterias las comparten en todas las especies. No, claro. Por eso es demasiado concluyente decir que es una relación directa. Pero si no sería facilísimo. Se habían quitado, hace mucho tiempo ya se intentó, con los testemunos de guerra. Hace ya mucho tiempo se intentó decidir que los medicamentos se utilizaran en veterinarias, no se utilizaran en... Y al final, no sirvió para nada. De hecho, no se llegó a la prohibición. Estuvo a puntito, a puntito. Confiando en que iba a ser la vía para quitar toda la aparición de la facultad de existencia. Por alusión, comentar que no he dicho que sea un estudio en el que se demuestre una relación directa a causa-efecto, porque eso es muy complicado. Pero que hay una asociación temporal, ahora o después, que es así. Y se empieza a usar, sobre todo en Estados Unidos, a nivel de producción de agricultura de carne. Y a continuación, dos años después, empiezan a aparecer y empiezan a crecer las resistencias en humano. Y luego, por otro lado, por supuesto, los médicos tienen su papel de responsabilidad y nosotros no somos aquí el actor principal o el principal, por supuesto que no. Y simplemente eso. Y luego, por otro lado, que un poco de esta jornada yo lo que esperaba era que admitiéramos, como levemente hemos hecho, hagamos una autocrítica de cuál es nuestra forma de trabajo y que propongamos alternativas reales para poder estar a la altura de las CPUs que están publicadas en Dinamarca. A mí me gustaría decir que vamos a conseguir mejores CPUs en España que en Dinamarca y no que los daneses quieren quitarnos el mercado. En eso, en eso, yo creo que no hemos hecho todos los de la mesa, estamos todos completamente de acuerdo que el sector lo va a hacer, que lo está haciendo y lo vamos a conseguir, que somos auténticos profesionales. O sea, lo único es que puedes debatir las formalidades. Vamos, que vamos en un buen camino y vamos a bajar los miligramos por CPU. Vamos, yo estoy convencidísimo. Sí, pues hemos empezado el invento, ya. Nos faltaba la reunión previa, que era siempre la gran parte. Y ahí, viendo las carencias, no es el planteamiento de los demás tipos. Pues hemos saltado ese debate y hemos venido de tantas. Esencialmente, ha subido otro cariz, pero nos hemos venido directamente a otro tipo de concepto. Entonces, no tendremos que decidir si somos capaces o no. Y si no somos, hay que buscar alternativas, lo que sea, manejo, lo que sea, lo que sea. Pero bueno, reducir el uso hay que reducirlo. Pero bueno, no hemos negado ninguno esa premisa. Si no hay programados, si no se han cumplido expectativas, quizás sea otro charla que tenga el plan un poco, ¿no? No pasa nada. Yo quiero aclarar, en relación con la parte humana, que el plan nacional es un plan de una sola salud. Yo siempre digo que el primer éxito que tuvo el plan fue sentar alrededor de la misma mesa a médicos, a farmacéuticos, y a veterinarios, y a enfermeras. Estamos todos allí sentados. Primero, porque los médicos se llevaron una grata sorpresa de los veterinarios. Yo a uno que se me acercó en una reunión y me dijo, ostras, qué bien habla ese veterinario y tal, y le dije, mira, es que desde que hemos arrancado a hablar, hemos ido subiendo y lo hemos hecho genial. Porque es que él te lo decía como piropo, pero claro, partía de la idea de que yo creo que esperaba a los veterinarios, pues, con boina, con la pala allí y tal, era la idea. Es que nos hace gracia, pero cuando empezamos el plan en el 2012, que nos sentamos alrededor de una mesa, les sorprendieron. Y el segundo gran éxito fue que los médicos reconocieron lo mal que ellos hacían las cosas, exactamente igual que nosotros, lo mal que ellos hacían las cosas. Lo siguen reconociendo. Y lo tercero es que las mismas exigencias que tenemos en el plan para la parte veterinaria, las tenemos para humana. Lo que se diferencia es la forma de llevarlas a cabo. No es lo mismo llevarlas en el hospital que en la granja de porcino. Pero las exigencias son exactamente las mismas para unos que para otros. En ese sentido, One Health, puro y duro. Y, de hecho, cuando tuvimos la reunión conjunta en septiembre, la Puerdas Cristina, la parte de veterinaria fue un éxito. Hicimos una presentación coral. A mí me tocó presentar la parte de veterinaria y la directora de la Agencia de Medicamento presentó la parte de humana. y luego ya hubo un debate y unas conclusiones. Nosotros en veterinaria no tuvimos ningún problema. Todas nuestras iniciativas fueron bien acogidas. Todo el mundo iba en la misma dirección. Sin embargo, el tema médico fue un desastre. De hecho, no pudieron sacar ninguna conclusión y hubo que postergar el documento para intentar que ellos tuviesen un consenso. O sea, yo creo que la parte, como dice Mateo, no somos los únicos responsables, ¿no? No nos tenemos que echar todas las culpas, ni mucho menos. El consumo de medicamentos en hospitales es de los más altos de Europa. Si es también el más alto de veterinaria, en medicamentos de humano, también están por lo alto y, además, no. Los primeros. Y, además, solamente se contabiliza lo de la sanidad lúmica, ¿no? Lo voy a hacer con todo. Hola. Soy Carl Clas y trabajo en el Cufar. Tendría una pregunta para Cristina Muñoz. En tu presentación nos has mostrado una categorización en teóricos y me ha parecido que no está en todos los grupos. La categorización se hace teniendo en cuenta solo los que están clasificados como críticos para humanos. Los que están clasificados como de alta importancia o de importancia no están ahí. Entonces, en veterinaria, tu lección es aquellos que no están ahí, los primeros. Es decir, aquellos que para humanas son importantes, luego que son altamente importantes y luego los críticos. Cuando tengas que acudir a un crítico para humana es cuando tienes que tener en cuenta esa clasificación. Es decir, los que no están ahí, ¿se podrían utilizar? No, los que no están ahí los puedes utilizar, según te diga, tu sumario de características, ¿eh? Teniendo en cuenta todo lo que estamos ahí. Sería como el grupo uno. Tenemos, mira, en el plan, no lo he presentado porque esa es la clasificación oficial. En el plan le hemos puesto un grupo cero donde incorporamos todos esos que no están ahí que tienes que tener como primera lección pero siempre usando de forma brulenta y adecuada. Y nunca como preventiva, seguro. Soy el investigador clínico y veterinario clínico. Entonces, para mí, el tema de la discusión que está en la salud humana y veterinaria para mí ha estado superado hace años, ya que en alguna discusión de esta se fue el tema pero actualmente lo continuamos con los que ando. Y ahora uno sabe con las responsabilidades que tenemos y tenemos que aportar lo que estamos a aportar para luchar contra la resistencia. Creo que es un poco baldío de estar con esa discusión. En cuanto a la fotografía de la colistina que han comentado que el sector porcino ha salido bastante mal, ha salido bastante feo. Bueno, yo creo que lo van a conseguir y van a disminuir el consumo de colistina, como han dicho, porque es un sector profesional, porque le interesa, es un sector profesional, porque exporta mucho y tiene que ser muy bien la foto y lo van a que lo van a conseguir, sin ninguna duda, y seguro que rápidamente. A mí, con el tema de la exportación, hay un tema que me preocupa, no solo el sector porcino, pero el sector porcino tan mucho que exportamos muchísimo, en cuanto a la fotografía de España y su sanidad animal, y la marca España. Entonces, hay un tema que me preocupa muchísimo y hay últimamente otra que está de demanda, pensar un poco del tema, pero ahora que tenemos aquí representantes del Ministerio y de asociaciones, me gustaría a ver si han pensado y si tienen algún protocolo, han buscado alguna forma de seguir los detenianos químicos para redactar o para poder extender con garantías los certificados necesarios para exportación, los DVRs famosos que tenemos que rellenar para exportar a países terceros, sino que nos exigen la ausencia de signos químicos en las explotaciones durante algún tiempo y todo el tema. Yo creo que es muy importante fundamentar esas certificaciones en algo, porque si no, después vamos a salir muy feos en nuestra fotografía dentro de cuatro días. Entonces, mi pregunta es al Ministerio si han pensado ya, si han pensado en redactar protocolos, que debamos seguir los veterinarios públicos en cuanto a visitas a exportaciones, analíticas, que tenemos que hacer para extender esos certificados veterinarios para la exportación. O las afiliaciones están dispuestas también a colaborar. Bueno, a ver, yo no soy la responsable del tema de las exportaciones. Para eso hay otra subdirección, yo soy la responsable de Sanidad Animal, pero hay una subdirección específica que se ocupa de los acuerdos y doctores en frontera. En cualquier caso, lo que nos abre el mercado, o sea, lo que nos permite exportar es la sanidad. Cuanto mejor sea tu sanidad, a más lugares vas a poder llegar. Si tienes una sanidad normalita, pues te vas a poder mover del lado donde tú vives, conforme tengas mejor. Mejor sanidad, cumplan más requisitos, puedes llegar más lejos. Yo en tema de los DVRs, sí que hemos participado con nuestros compañeros que nos han pasado para ver los requisitos, ¿no? Hay ciertos requisitos que es para enfermedades que están sometidas a programas de control oficial, que sí que existen los protocolos que nos dices, ¿no? El problema son aquellas otras enfermedades que piden determinados países en los que no existe un programa nacional. Es imposible tener un programa para todas las enfermedades, ¿no? Entonces, ahí sí que es el veterinario de la explotación el que conoce la situación de los animales, el que podrá certificar o no lo que sea incluido en el DVR. La otra respuesta no te puede dar. Me llamo de oficina, soy veterinario. Y basándome en la pregunta, o sea, en el hecho de que como buenos profesionales que somos, tenemos que no tener lo miedo a lo que nos viene, pero sí que tener lo respeto. Y lo que he visto en este rato que estamos aquí me agrada porque ha fluido en mi cabeza durante bastante tiempo, de igual manera que creo que a la mayoría de la gente que está aquí. Pero veo un escenario en el cual vamos a por ello, vamos a eliminar de nuestra producción ese, vamos a llamarlo de alguna manera, el sedente en el uso, el uso sedentario de fármacos. Pero no sé, me lleva sonando toda la tarde una pata como que estuviera coja. Y un poco en relación a la pregunta que hacía Antonio en referencia a las multiresistencias en España, cómo se controla en el matadero a través de una empresa que lo armoniza dentro de Europa, pero que creo que está sesgada porque solo lo valora en el matadero, no en el campo. Es mi impresión con lo poco que he podido escuchar. Y ahí viene mi duda y un poco mi temor que lo guardo por respeto. Y es decir, ¿cuál es la base del control epidemiológico que hay que desarrollar si me voy a tirar a la piscina y voy a quitar los antibióticos? ¿Dónde se regula o se apoya o quién es el que nos tiene que apoyar a los veterinarios de campo a la hora de que vayamos a retirar un uso que entendemos hasta ahora, que por lo menos por la práctica que veníamos realizando era el que era? ¿Pero dónde queda ese apoyo para poder ver que el camino fluye hacia donde queremos que fluya? ¿Qué control epidemiológico queda para todo ese tipo de microorganismos a los cuales no queremos tener multiresistencia? Todo el medicamento que tú usas deja una huella a lo largo de la vida del animal. La forma es que va haciendo una coselección. Conforme lo vas usando, las cepas más resistentes son las que van sobreviviendo, mientras que las otras se van eliminando. Si te lo coges al final de la vida productiva de ese animal, toda esa huella está en esas cepas. Ese es el motivo por el que se recoja el matadero. No significa que no se represente lo que se ha hecho en el campo. Al revés, es la fotografía de lo que se ha hecho a lo largo de la vida de ese animal. Para complementar, se toman muestras también en carne, en supermercado, en carne puesta a la venta. En cuanto a lo que dices de la epidemiología, desde el plan lo que vamos a hacer es un perfil epidemiológico de cepas clínicas, pero veterinarias, quiero decir, vamos a coger cepas que causan enfermedad en los animales. Y vamos a ver qué perfil de resistencia tiene y además en qué área ganadera. Porque a lo mejor tú estás trabajando en Huesca y tienes un problema epidemiológico con una cepa que no la tienen en Murcia. Eso es lo que vamos a hacer dentro del plan. De tal forma que va a estar en un mapa, y tú puedes meterte en ese mapa, pinchar en la zona donde tú estás trabajando y vas a tener el perfil epidemiológico de cepas patógenas para animales. No de zoonóxicas, que es otro plan que lleva el Ministerio. Gracias.